Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy bien, que aquí ando a ver si soluciono el problema del indicador de la gasolina del Pandereto, que no me marca. Tengo que andaba ahí siempre más mal que nada. Y luego es que tampoco, aparte de no marcarme, no se le enciende la reserva. Tengo para aquí ya, ya lo ando preparando, ya he quitado el volante. Vamos, he quitado para ahí. Ahora os lo enseño lo que tengo ya desarmado. Y ahora os cuento también lo que he estado diciendo un ratito antes, para que veáis. Mira, el problema, ya lo he dicho alguna vez, es que el indicador ese de la gasolina no me funciona. Se queda siempre la raya en el mismo lado. Por mucho que le echéis, aunque lo llenemos, siempre se queda por el mismo lado. Y luego tengo un problema, que el chivato de la gasolina tampoco se me enciende. Entonces ando siempre como apurado, como digo, me voy a quedar tirado para ahí y no quiero. Y aquí ando que ya digo que, como veis, le he quitado para aquí ya las clavijas. Estas están un poquillo negras. Ahí se ve un poquillo negras, no me gusta ni un pelo. ¿No veis? Le he quitado también los pitos chinos de subir y bajar, que los tengo ahí todos. Eso lo voy teniendo todo junto. Y el volante, lo tengo aquí sin volante. Que estos cacharros son los que hacen el classo. Es que esto es buenísimo, estos coches, ¿no veis? Le podría decir todo vosotros. Ahora mismo, mira, aquí dos chapinas que dan el LSD del volante. Y como veis, estos muelles. Estos muelles son los que actúan en el classo. Pues mira, estos muelles van puestos de tal manera que son los que empujan para arriba y para abajo lo de darle al classo. Y luego, pues ahí tengo el volante, ¿no veis? Con un montón de tornillino que está quitando una pieza porque tenía yo, y ahí tengo interruptores y las clavijas estas de subir y bajar. Lo de la calefacción, ¿no veis? Esto es lo que sube y baja. Pues tengo yo para ahí otro, tenía yo el viejo, el indicador este viejo, el cuenta kilómetro viejo, porque es que antes no me funcionaba. El otro que yo tenía, el que venía con el coche y no me marcaba la velocidad, entonces también andaba uno mal. Nunca sabía la velocidad que iba, y como no tiene ni cuenta revoluciones ni nada, pues no te puedes orientar. Pero vamos, más o menos por la velocidad que voy ahora, iba siempre bien. Porque ya digo que estos coches corren poco. Y he estado desarmándole y le he quitado el cacharro del indicador de la gasolina, ¿no veis? Aquí tengo el otro. Este es el del mío viejo, que este viva estupendamente. ¿No veis lo que es? Esto es el indicador de la gasolina. Yo no sé para qué tendrá que ser tanto hilo de ese de cobre, ¿no veis? Los tengo que coger y cambiárselo y ponerle las bombillas, mirarle las bombillas, porque ya digo que no va ni la reserva ni la temperatura. Y este coche antes se le encendía la temperatura, es decir, que a lo mejor puede ser que tenga alguna bombilla, que más que por aquí. Ya he cogido todas las que tenía el mío viejo, ¿no veis? Aquí las tengo. Ahí tengo las bombillas. Son muy chiquininas, ¿no veis? Ahí, ahí las veis. Y esto, lo que hace el contacto son las dos chapinas esas que tiene ahí en todo el medio. Eso va enroscado y las chapinas dan en el circuito y es lo que hace que el contacto va con la bombilla. Ahora también, pues, se lo miraremos. Y mirad qué chulo esto. ¿Veis lo que tengo aquí? Mirad. Esto es el otro aparato del otro cuenta kilómetros que tenía los del coche antes. Para ahí lo he dejado todo medio desarmado. Luego os lo enseño también para que veáis cómo está. Bueno, pues, ahora ya me queda que quitar unos tornillitos por aquí. No sé si los veis. Ahí hay unos tornillos. ¿Lo veis? Tengo que quitar, creo que son tres. Creo que son tres. Ahí lleva otro. Ahí. Y otro lo lleva... A ver, que no le veo. Ah, mirad. Ahí se ve estupendamente. Bueno, pues, voy a ver si me enrío a desarmarlo. A ver si lo puedo extraer para afuera. Que por eso he quitado el volante. Pues, si con el volante no somos capaces de echarlo para afuera. Así que voy a ver si quito la bicha esta y la preparo. Pues, ya vemos cómo va el tema. Porque esto ahora os enseño cómo se hace. Todo súper fácil. Estas mecánicas de los pandas, súper fáciles. Pues, esto ya está todo desarmado. Estos son cables de luces. Estos son los de la gasolina y eso, creo. Y estos, pues, me supongo yo que serán de luces o... O baile, tú ya sabéis. Este es el cable de... Del velocímetro, ¿no veis? Eso ahí dentro, enchufado en otro sitio. Y va dando vueltas. Y es lo que hace que sube y baje la... La aguja. Pues, este lo lleva diferente. Y aquí... No sé si lo podéis ver. Le falta una bombilla. No, aquí. Aquí le falta una bombilla. Que la tengo yo aquí. Se me ha caído antes, ¿no veis? La tenemos ahí. Esa bombilla le faltaba ahí. Que por ahí, por ahí, si no es la de... La de la gasolina. Es... No, pues la que le faltaba... Fijaos, la peor. La que le faltaba esta. Que esa es... Si no me equivoco. La de la temperatura. Esa. Si no me equivoco. Porque la del aceite se funciona. Porque la del aceite... Se me ha encendido alguna vez. En alguna curva. Según... Porque este coche consume algo de aceite. Y en alguna curva se va el aceite por el lado. Y no... Y no va. Y luego hay bombillas que están medio... Medio enchufadas. ¿No veis? Esta misma está medio enchufada. Y esta igual. Como para ir las luces. Y luego aquí... No sé si lo veis. Ahí está como pillado todo el cable. ¿No veis? Y esto es de lo de... De lo de las agujas estas que os he enseñado. De la gasolina. Y el circuito lo lleva diferente. Voy a coger el otro y os lo voy a enseñar por atrás. Para que veáis el circuito. ¿No veis? Este es el viejo. Este tiene el plástico como más fuerte. ¿No veis? Tiene el plástico como más fuerte. Este yo creo... Este yo creo que se lo podríamos cambiar. Este plástico... Le quitamos ese que está hecho polvo. Que es quitando esos dos tornillos. Y se lo podemos cambiar. Este es el circuito. Es como un plástico... Ahí lo veis esto. ¿No veis? Esto es lo más simple. Las conexiones. Ahí. Y esta igual. ¿No veis? Esto es buenísimo. Bueno, voy a ver si la apaño y ahora os enseño como... Lo voy preparando. Agua en 10. Tenemos un problema. Justo. No podemos cambiar la pieza esta. Yo pensé que la íbamos a poder cambiar. Pero no se puede cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque hay... No sé si veis dos puntitos ahí. El otro tenía dos tornillos. Dos tornillinos que los tengo aquí. Son muy chiquilinos. Los tengo aquí en el volante y no se perdieran. ¿No veis? Son una miniatura de tornillos. Y el caso que... Ahí no lleva tornillos. Y no sé cómo podría. Además, y luego otra cosa. Habría que quitar la aguja. Yo no sé si la aguja saldría. Porque el otro en su día intenté... Sacar la aguja. Y no pude. No pude. La rompí, pero no salió. Eso irá pegado o lo que sea. Y ya os digo. Ahí no hay tornillino. Entonces no podemos quitar eso. Porque para quitar... El... El ese de la gasolina. El nivel de la gasolina. Hay que quitar... Esos tres tornillinos que se ven ahí chiquininos. Esto sí. Lo que voy a hacer lo voy a apretar. Que antes en el otro estaban muy flojinos. Y puede ser que no hagan bien de contacto. Voy a apretarlos ahora luego. Y lo que vamos a hacer. Ya que no se puede... Cambiar el cacharrillo. Que es quitando los tres tornillos. Y habría que quitar... Esos dos que os comento. Que ahí no hay tornillos. Son como remaches. Y no lo puedo quitar. Pero lo que voy a hacer. Muy fundamental. Va a ser mirar todas las luces. Ponerlas bien. Mirar la de la reserva. A ver si por casualidad está fundida. Y empezar a funcionar. Por lo menos que sepa que el coche llega a la reserva. Si no sé cuándo tengo que echarle o no tengo que echarle. Porque es que es un rollo que no te marque el nivel. Y encima no se encienda la luz de la reserva. Así que para ver si las compruebo todas. Y si veo alguna que más os la enseño. Que esto se hace muy fácil. Esto se coge. A ver. Se giran así. Un medio giro. ¿No veis? Ahora no sale. A buen día. Lo hace uno tranquilamente. Sale. ¿Por qué no sale esto? A ver. A ver muchachos. A ver. ¿Por qué no sale esto ahí? No se está pillado. Si es que tenía que salir. Ah pues está pillado. No hay la bombillina. Pues la verdad es que esta no se ve mal. Voy a comprobarlas todas así. Y las voy a poner todas bien. Porque ya digo que. A lo mejor no hacen bien de contacto. Y por eso no se enciende. A ver. Esa ya está puesta. Ahí la giráis a tope. Esa ya está puesta. Pues me gusta más. El otro cuadro. Aquí falta. Aquí debería de faltar una. No. Ahí nos falta bombilla. ¿No ves que está. Puesto ahí un plástico. Para no poderla meter. Está medio salida. Es que está en tan medio salida. La bombilla no se ve mal. Pero claro. Si está medio salida. La bombilla. Si está medio salida. Pues no puede. Hacer bien de contacto. La gasolina. Si la gasolina. Tengo que mirar una. Que esté bien. A ver si empezará a funcionar. Por lo menos. Que tengamos algo. Vale. Queda como torcida esta. No sé por qué. Voy a mirarlas todas a mí. Venga. Ahora ya. Habrá que probarla ahí todo en el cuadro. A ver si funciona ahí todo. Dando el contacto. Bueno. Si no tiene reserva. Pues. Si no está en la reserva. Pues he estado de gasolina. Pues no puedo ver si va a la bombilla. Pero bueno. Voy a ver si se las miro. Que. Y tengo suerte. Y por lo menos que me funcionara la luz de la reserva. Bueno. Pues. Las bichas las he mirado. Y las he puesto lo mejor posible. Porque tienen por dentro una pestañina. A ver si os puedo enseñar una de las otras. Y es que luego estas no entran. Si es el rollo que estas no entran. Estas del otro cacharro. No entran. Son un poquito más gordos. Y no entran ahí. Lo bueno que la bombilla se puede cambiar. Pero estas pestañinas. ¿No veis ahí la pestañina que tiene? Ahí se aprecia. ¿No veis para arriba? ¿No veis? Esas pestañinas entran ahí en esas ranuras. Y están rotas. Y lo que pasa es que no ejercen bien de presión. A ver si quiere funcionar. Por lo menos ahora las he estado mirando. He cambiado. He puesto aquí la mejor. Porque esta es la de la reserva. A ver si tuviera suerte y funcionara. Ya lo veremos a ver. Esto se pone mal. Bueno pues ya lo tengo a que ser puesto otra vez. Ya hemos enganchado las clavijas. Las dos. Una que lleva allí. Otra que lleva aquí. Y ahora vamos a enganchar el cacharro. Este de tal se engancha. Eso se mete. Hay que intentar meterlo. Lo vamos a meter. Yo creo que está. Yo creo que está. Y si no está tarde yo pongo en volverlo a desarmar. Yo creo que está. Entra en su sitio. A ver. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí entró en su sitio. ¿No veis? Ahora entró en su sitio. Eso debería de funcionar. Y ahora hay que meter esos cables por donde tienen que coincidir. Que ahora ya no me acuerdo yo muy bien. A este primero. Ese primero. Bueno voy a meterlo y ahora ya lo vemos. Bueno el cuadro ya está casi puesto. Vamos a ponerle. Esto es que es súper sencillo estos coches. ¿No veis? Ahora ya le ponemos estas cacharrinas. ¿No veis? Se ponen muy fácilmente. Ahora a ver qué pasa. ¿No entra? Que sí. ¿No veis? ¿Cómo no va a entrar? Hay una. A ver. Otra por aquí. Hay que buscarle la posición. Ahí. Ahí. Esa está puesta para los pies. No se me habrá roto pues. Esta sí está rota. ¿No veis? Esta la ponemos aquí. A ver. Si soy capaz. Pues hay que ser capaz. Que ser capaz. Ahí hay. Ahí entra en su sitio. No veis. Ya están las tres puestas. Ya va. Ventilador. La luz. Olimpiada que vea todo el coche. Pues esto sí. Intermitente. La luz. Le va a todo. Le va a todo. Perfecto. Esto. Con poco. Con dos hierrinos que tocáramos uno aquí. No voy a tocar mucho hierro. No voy a hacer que. Que quemamos algo en fusible. Bueno. No vamos a poner ahora el volante. El volante. Es muy sencillo. Vamos a ver. Estos tornillinos ya. Me sobran. Fuera. Me sobran los tiros yo para ahí. Voy a quitar el contacto. Ahí, ahí. El contacto está quitado. Y ahora ya el volante. Lo metemos. Tiene una ranura. ¿No veis ahí la ranura? Para que veáis el clasho. ¿No veis? Ese es el sistema del clasho. Un bichillo va rozando por este de adentro, por este aro de adentro, más de adentro. Este que estoy tocando. Y el otro va rozando por aquí. Y este es el positivo y un negativo. Para que veáis cómo hace el contacto. Uno por aquí y otro por ahí. Bueno, vamos a colocarlo. Ahora hay que intentarlo, ponerlo lo más recto posible. Ahí. Ahí no estamos recto. Pero bueno, ahora hay que ver las ruedas. ¿Qué te pasa? A ver si están rectas las ruedas, cámaras. Sí, están rectas. Están rectas. Pues entonces lo vamos a dejar ahí. Ahí. ¿Qué te pasa? Ah, está colocando el volante y eso. Ya lo verás cuando veas el vídeo. Y ahora estos bichos. Ah, primero vamos a poner este tornillo. Eso, el tornillo. No se nos olvide la arandela. Tiene una arandela aquí, ¿no veis? Esta arandela debe de ir para arriba. ¿Qué pasa? Te va a dar mal el pito, ¿ah? Vaya pregunta que me has hecho. No, a ver si va bien. Lo que pasa es que iba a torcer un poquillo el volante. Y para alinearlo. Ahí ahora esto ponemos el tornillo, a ver. Esto tiene aquí una ranura, ¿no veis? Unas muescas. Voy a ponerlo así. Ah, y de todas formas esto ahora lo apretamos bien y no pasa nada. Esto es para que no se salga el volante. A ver, ahí lo simple que es el clasón de este coche, ¿eh? Ahora ya ponemos, aspertamos. Agarra si quieres cámara. A ver, vamos a aspertar. A ver, esto lo apretamos bien. A ver si partes la dirección. No, ya está. Ya tiene el toque maestro. Ay, señor. Qué cagos. Qué pena que no lo hemos podido cambiar. ¿Cuál le vas a cambiar? Este cacharro. ¿Qué le pasa? Ah, lo de él. Que no me marca. Y ahora te voy a ver otro muelle igual que este. Ah, están aquí vosotros, ¿no veis? Estos son los muelles. Esto va a ver en cada agujero. Ahí. Y el otro lo tenemos ahí. Y ahora ya. Esto es aquí. Pues esto. Esto como no. Ah, pues los muelles nos darán electricidad. Y ahora juntar esto para abajo. Aquí pegan los muelles. Y esto es el contacto ahí abajo, por lo que yo veo. Un des de contacto. Esto, al pulsarle para abajo. Une los dos hierros, ¿no? Une la tensión de los muelles, la electricidad de los muelles con esto, ¿no? No. ¿Cómo que no? Yo creo que pasa de este muelle a este muelle. No tiene un cable. O la llave. No, pero déjate. Déjate a decirlo que sí quemamos algo posible. Y esto ya es lo más sencillo de todo. Ya se pone así. Sí, que tú crees que es el negativo. El muelle. Dios, cómo va, eh. Ya lo tenemos más o menos apañado. Ya como aquel que dice, ahora ya recoger la herramienta. Y ya, por lo menos, algo hemos solucionado. No ha sido mucho porque ya digo que este aparato no lo hemos podido cambiar. Por lo que se os he contado. Cámara, si es, que lo mire en el vídeo que es lo que tiene que hacer. Y darle a like, porque el cámara está suscrito. Si hay por alguno que no está suscrito, se puede suscribir. ¡Ey! Se cayó. Pues esto es el que teníamos que haber puesto. Este sí que iba bien. No, veis, es que si lo volcáis... Mira, mira, se mueve solo la hoja, ¿no? Ahí. Así es como va, bonita está. Ah, no, está llena, ¿no? A ver, ahí ya mal asunto. Qué pena, no lo hemos podido cambiar, pero bueno. Por lo menos... La luz de la reserva... Se enciende. Se enciende. Es que es lo que yo quería. Ya por lo menos sabes que estás en la reserva y tienes que echar gasolina. No, que si no se enciende, pues... Vais ahí con el tema de gasolina. Vais controlando vosotros el nivel con el celebro. Para arriba y para abajo. Así que por lo menos algo hemos adelantado. Funciona, funciona todo. Así que ya por lo menos algo hemos resuelto. Bueno, gente, pues hoy... Echando aquí un rato... Lo voy resolucionando. El tema de la luz de la gasolina. Y viendo el cacharro este, ya me despido hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis. Y adiós, adiós.